¿Cómo saber si le gustas a una mujer? Hola caballeros, bienvenidos nuevamente a Charlas con Jay. El día de hoy les voy a compartir algunas señales que hacemos las mujeres cuando nos sentimos atraídas por un caballero. Así que quédate hasta el final de este video para que no te pierdas la información. El lenguaje corporal es algo que no podemos controlar en algunas ocasiones. Revelamos más de nosotros de lo que se puede imaginar, ya que son movimientos involuntarios que sin duda nos delatan. Y más cuando nos sentimos atraídas por un caballero. Antes de continuar con toda la información, no olvides suscribirte al canal, darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo. Y si deseas hablar en privado conmigo, puedes agendar una charla privada, ir a la descripción de este video, ahí encontrarás el link que te llevará a la página web donde podrás agendarla. Y ahora sí, continuemos con las señales que te harán saber si esa chica se siente atraída por ti o si le gustas. Número 1. Respiración acelerada. Muchos estudios científicos revelan que cuando nos gusta a alguien, nos sentimos atraídos por alguna persona, nuestro ritmo cardíaco aumenta y por lo tanto nuestra respiración se acelera. Así que si notas cuando estás con esa chica que su respiración se acelera, esto es una señal clara de que le gustas. Así que invítala a hacer actividades que aceleren mucho más su respiración, como hacer ejercicio o bailar. Señal número 2. Risa constante. Se ríe de todas tus bromas, así no sean tan buenas. Muestra que disfruta el momento que pasa contigo, está todo el tiempo resueña, buscándote la manera de hacer bromas también contigo, de que compartan un momento agradable. Esta es una clara señal de que le gustas y se siente atraída por ti. Señal número 3. Aparta la mirada. Si tú cuando te quedas mirándola fijamente, ella desvía la mirada hacia otro lugar, no es capaz de mantenerte una mirada fija por mucho tiempo, también es una clara señal de que le gustas, ya que busca evadir ese contacto visual tan directo que tienes con ella. Incluso cuando están de pronto con más personas y tú le dedicas una mirada fijamente y ella se da cuenta que esto está sucediendo, puede mirarte tan solo por unos segundos y después va a desviar la mirada porque se siente intimidada con lo que estás haciendo. Señal número 4. Enrojacimiento de las mejillas. Si notas que sus mejillas y sus labios se enrojecen, sin duda es una señal clara de atracción. Señal número 5. Contacto físico. Cuando una mujer es atraída por un hombre y nos gusta un caballero, buscamos la manera de acercarnos lo más posible. Si estamos de pronto en un momento emotivo de celebración, buscamos celebrar contigo, ¿por qué no tocarte la mano o abrazarte o tan siquiera estar a unos pocos centímetros de ti? Esta es una señal clara de que le gustas. Si ves que ella en todo momento busca la oportunidad de estar más cerca de ti, sin duda le gustas. Y en la señal número 6 tenemos el arreglarse constantemente. Si cuando está contigo, todo el tiempo está tocando su cabello, con la intención de acomodarlo, va al baño a retocarse el maquillaje, de pronto a retocarse el labial, porque quiere que tú la veas más hermosa, más provocativa. El estar siempre muy organizada, oliendo rico, también es una señal de que le gustas. Así que si notas que la chica va constantemente al baño, que constantemente peina su cabello, que constantemente hidrata sus labios, es porque quiere verse mucho más atractiva para ti. Y esto es una señal clara de que le gustas. Señal número 7. Planea futuros encuentros. Si le gustas a esa chica, va a estar de pronto haciéndote preguntas como qué vas a hacer el fin de semana o tienes algún plan para mañana, para que ella genere la oportunidad de hacer un próximo encuentro, de reunirse nuevamente contigo, de que le digas no, no voy a hacer nada el fin de semana, te parece si salimos a dar un paseo o si vamos a almorzar o a cenar o tal vez no, no tengo planes para mañana, tienes alguna idea, me gustaría compartir contigo. Son respuestas que ella quiere que le digas cuando te hace esta serie de preguntas. De que si tienes planes, tienes algo planeado, qué vas a hacer para así tener otro encuentro contigo. Y esta es una señal clarísima de que le gustas, de que se siente atraída por ti. Espero que les sirva de mucho todas estas señales. Recuerden que si la chica está arreglándose constantemente, te evita la mirada, se ríe con todos tus chistes, su respiración se acelera, sus cachetes se enrojecen, también sus labios. Si buscan la oportunidad de verte de nuevo, son señales claras de que se siente atraída por ti, de que le gustas. Así que no pierdas la oportunidad si es una chica que también te gusta, que te atrae y que te sientes muy complacido de tener a tu lado para así seducirla y llegar a tener una relación. Espero les haya gustado mucho el video de hoy. Si fue así, no olviden dejar el me gusta para que la información llegue a muchas más personas. suscribirse al canal para que YouTube les notifique cada vez que subimos un video nuevo. También pueden seguirme en todas mis redes sociales donde les dejo mucho contenido de valor y me encuentran como charlas con Jaylee. Nos vemos en una próxima charla. ¡Gracias!